claro que a mi gente como están bienvenidos a otro vídeo de este canal dicho canal es su canal y dicho vídeo está dedicado para todas aquellas personas que han sido concho que han trabajado en el concho o que son vaina de parada de concho etcétera para los que no saben que es concho es como el transporte público pero que no es del gobierno no es como la onza sino como que de un sindicato de trabajadores en conjunto que tienen una dicha ruta pero este no es el tema ese no es el tema hoy vamos a hablar sobre nada más y nada menos del tipo que quema la talvia que quema la calle y el que está sonando últimamente internacionalmente parte del dembow y es que nada más y nada menos el día de hoy bien tempranito el alfa recibió al el pón qué manera tan agradable de recibirte no te gustaría que tú llegas de cualquier sitio y te reciban un lamborghini y te abran la puerta ustedes que te gustaría a mí me gustaría obligatoriamente pero me escucha mi inglés porque no sé si mencioné bien el nombre del pón o si lo estoy mencionando bien pero la idea es que tú sabes que es el tipo vino y llegó y el alfa le dio la bienvenida dominican republicana lambo fast yes sir yes sir skis en el back no sé tú pero yo siento que el alfa y yo tenemos el mismo problema en el inglés lo hablamos demasiado bien pero no simplemente little pón hizo coro con el alfa sino también hizo parte de coro con el robin del alfa o sea chael chael es como la mano derecha a nivel de música que tiene la alfa yo te voy a mandar todo bien todo perfecto y tú que te alegra pero ese no es el chiste el chiste que el alfa sigue camino al hotel donde parece que canta el coro de la canción que hará con lirpón escucharon el tarareo el coro posiblemente de la canción y si no lo escucharon bien de otra aéreo otro pero con la pista muy alto y el asesor se dañó estamos muy alto y el asesor se dañó estamos muy alto estamos muy alto y el asesor se dañó estamos muy alto dañó y el ascensor famosa se dañó y el asesor se dañó y el asesor se dañó estamos muy alto y el ascensor se dañó esta esta la pista suena bien no se sabe si el alfa está tratando como de fluir si esa va a ser el coro de la canción pero lo que sí se puede decir que la colaboración no ha salido y yo sé que le va a beneficiar al alfa porque hay un público que la alfa no maneja y es de los americanos neto 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 que son los seguidores del iphone y el iphone también se va a beneficiar porque aquí quizás muchas personas no lo conocían no seguían mucho su música quizás nada más escuchaban la primera canción que pegó el que andaba con tigres mucho que es a menos temas entonces que esta colaboración no sé si se hará una colaboración en el ritmo de el pum o si no o en el ritmo del alto si no se harán dos canciones distintas que sea lo que dios quiere pero en todo en todo no se queda nada más en colaboración el alfa lleva al el pum a su casa y le aparece alguien muy especial aparte de santiago matías sino otra persona y le hace decir una de las palabras que está matando hoy en día no llega bien pero ya lo estamos dañando y se puede hacer un meme de esto se queda esto es como cuando el viajero llega al barrio pero no simplemente se quedan en sus casas no simplemente no también pasó algo muy similar y singular y sorprendente perdón que es que se pusieron a regalar o regalar ropa de no sé si es del alfa o del mechandise del el pom al barrio del alfa y para aquellos que tienen problemas de vista y no tienen sus lentes a manos se lo voy a traer más él creo que me gané mil hay por eso la gente de mi opía por favor hay más nada hasta el día de hoy no se sabe si que están haciendo seguro están haciendo el vídeo de la canción porque últimamente se hace así se graba se evita luego se hace el vídeo y luego se sube a youtube todos con vídeo últimamente y tú lo sabes y yo lo sé y muy bien para el alfa dar un bañito del pueblo al ir como que la mano sea de ir a la romana y a punta cana porque hay gente que cree que venir a punta cana no es lo mismo que venir a santo domingo hay gente como que conoce más punta cana que república dominicana puedes hoy hay un rumor fuerte de eso y muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo pero antes te dejo con esta panorámica te preguntarás tu brother por qué puso la panorámica de república dominicana bueno la panorámica que estaba transmitiendo el iphone en una de sus historias instagram y es que para que vea lo importante que ese simple no puede ayudar a nosotros ya que está dando promoción a dominican republic y dominican republic es donde yo vivo y muchos dominicanos viven obviamente y eso lo puede ayudar mucho ya que el turismo es una de las actividades principales que tenemos nosotros como país muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo de todo corazón muchas gracias por llegar y darle like si no le has dado y por suscribirte si no te has suscribido suscribito si no te has suscribido y que si no te has suscribido y suscríbete activa la campanita dale like compártelo con tus amigos para que esta comunidad llegue más lejos si quieres que te manden un saludo me lo dejes en los comentarios y te tengo una pregunta antes de ir antes de irme a qué sitio llevaría el punto si él viene a tu casa a qué sitio tú lo llevaría a una fritura a busplá a bocachica a guayacanes a juandolio a san pedro a san cristóbal donde tú quieras y recuerda algo muy importante que si no te suscribo cuando me vas por la calle tirame adelante bye